Hoy tenemos un stream particular porque está bancado por Redragon Por eso tenemos bancado, cambiado, perdón, el marco de la pantalla He tirado un tweet el día de hoy, he tirado un tweet que dice Dejen foto de su setup pobre con mi canal puesto de fondo Para seccionarnos de que no sea kit sacado de internet El más humilde se gana mouse, pad, teclado y auriculares de Redragon Tal cual lo están escuchando, voy a poner música para que esto se efectúe Sí señor Yo sé que muchas veces, yo sé que muchas veces los cago Y termino haciendo cosas que siempre son para Argentina, nunca para afuera Bueno, ok, ¿Quién puede participar en el Redragon Level Up? Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Chile, México, Bolivia y Ecuador Prácticamente all the Latin America puede participar en su setup pobre ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a verlos acá en directo, no todos porque voy a estar como un año viendo todos Vamos a ver la mayoría, vamos a ver algunos, los más importantes Y entre todos vamos a tirar votación y vamos a elegir el más humilde Vamos a elegir cuatro y entre todos vamos a votar el más picante ¿Les parece? Voy a agarrar algo para anotar Acá está el más de Elizabeth que dice Lo más humilde, el único lugar en la casa donde llega la señal para Esto tiene que ser un chiste ¿Dónde vive, bro? En la selva, ¿dónde vive? Vecina de Tarzán, boludo Ay ¿Vieron cuando yo siempre digo, che, esto con qué está grabado con una papa? Está grabado con esto Porque literalmente, yo no puedo creer que las notebook estas de la nación Hayan entrado en circunvalación, escúchame En circulación Porque son nefastas, bro Si no, dejó más imágenes No, el Chrome no responde Amigo Tengo esta net, la cual pasa la pandemia estudiando Es demasiado lenta Para entrar en Zoom, debía prenderla una hora antes No le funciona la N, ni los signos de puntuación Si se apaga la pantalla No, 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 no No, no, no Tírala No No, no, basta, basta, basta Déjense de juego Está portando re mal Pero culiao, qué horror Le abre Chrome y se le cuelga No No, además se sobrecalienta tanto que debo ponerle una huevara abajo Y el procesador parece la turbina de avión Bro, a este pibe hay que anotarlo O sea, yo sé que recién empezamos Pero a este pibe hay que anotarlo La pantalla de la notebook está rota Sí, mi cama no tiene sábanas porque las cambié y me dio paja ponerle otras Y también te dio paja sacar la foto como quieto, ¿no? Es como que un torbellino Vos, bro, usás la cama tuya como escritorio Ah, tiene una calavera, mirá que cheto No es lo peor que he visto No es lo peor que he visto Podría estar peor, pero viene bien Ok Me parece que no hay internet porque le estaba dando internet a la PC Con el mismo celu con el que saqué la foto vía USB Ok, a ver Estas son las historias que a mí me interesan Aclaramos varias cosas Monitor de tubo Windows 7 La silla está tan hecha verga Que le tuvo que poner la almohada arriba La mesa está más panseada que mi vida Y la tipa le da internet a la compu con su celular Che, este me gusta El de Tiki A mí lo que me compra es la historia por dentro La historia detrás Le está dando internet a la PC con el mismo celu con el que saqué la foto vía USB No, no, eso a mí me ocurre loco Tiki, vení Yo te voy a anotar Ok, ok, ok No ¿Por qué tenés el teclado? No lo puedo ver, no lo puedo ver No lo puedo ver Bro, pará, pará, pará ¿Qué es esto, mi hermano? Primero tenés, bueno, la red de hojas arriba de la impresora Esto es decir, la impresora, claramente No sé por qué tenés en una bolsa el teclado Como si se fuera a ensuciar Dos maples O sea, a falta de dos De uno, pusiste dos Dos maples de huevos Y sacaste uno de acá Claramente, ya estás comiendo de acá, claramente Bro, esto es muy raro Sería real la foto Si estoy yo acá Estoy yo acá ¿Qué nos va a cerrar? Estoy yo acá No, 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 no No, 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 no Pará, pará, pará Viendo el nuevo video A nada de la cinta Está al fin ¿Dónde está el algo arriba de... ¿Por qué no hay nada? ¿Qué? Ay, no, decíme, mirá El nudo, el cable de acá La cintita para atrapar el cable No puedo creer Es que esta no tiene nada, bro Literalmente no tiene nada No tiene nada Esta para mí va, también O sea, yo voy a anotar a todos los que para mí vayan Esta para mí va porque no tiene nada A ver acá Dos cosas quiero decir Primero La número uno es Ordená esto Mugrienta Yo solo ordená esto Porque esto ¿Qué? 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 Primero Tu pad es una tabla de madera del asado Segundo ¿Por qué tenés un paquete de queso rallado Arriba de un... Esto es un queso rallado de la quesera Es un quesito rallado A un pizza de la quesera esto Otra cosa Vos te da cuenta que tenés puesto En el monitor arriba de un parlante O sea, que la tipa debe estar así Consumiendo la compu Uy, qué buen video que se dio, Pasti El escritorio sacado de la basura Literalmente Mi papá lo recogieron Detrás de la escuela De mis hermanos Tapa la cámara con... Tapas la cámara con una media Amor de mi vida La PC más lenta de la historia A ver, ¿qué hace? Abre Chrome Dura dos minutos veinte Para, 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 para Pará Dos minutos veinte ¿Tardás en abrir Chrome? Ah, todavía no lo abrió Ajá Buenísimo Ahí está, ahí está, ahí está No, 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 bro No Para, para, para Chicos, chicos De verdad Quiero preguntar una cosa ¿Cuánta gente, cuánta gente Coexiste con una PC así? ¿En serio a todo el mundo Chrome le abre así? Acá vamos Cuarenta segundos Para abrir Chrome No, no, no Yo la tiro La tiro por la ventana Cuarenta segundos Y contando, ¿no? Cinco... Ahí está, ahí está Está queriendo La página no responde No le anda, boludo Está queriendo, está queriendo Pará, pará, pará Está queriendo, está queriendo A ver, latemos un poco Es zoom Y le pregunta Y quiere esperar Y le dice, quiere esperar Ok ¡Le abrió, le abrió, le abrió, le abrió! Ahí está Un minuto trece Para abrir Chrome No, está entrando al vivo ¿Esto es de ahora? Mejorando de estar de subs ¡Esto es de ahora! Y se le traba la... No, no Me trabo yo Con razón Alguno no me escucha, boludo Mirá, me trabé No, no, no No puedo creerlo No, no Qué mal que me siento La especie más lenta de la historia No, no Jerry, Jerry Jerry te anoto Jerry te anoto Muy bien esta colección de latas de Monster No, el par del mouse La cantidad La cantidad de pestañas que tiene abierto La cantidad de pestañas que tiene abierto Después se quejan que les anda mal Padre, ¿por qué tenés tantas cosas abiertas? ¿Qué es esto? Pero no, no Es que me hace Esto me hace daño Me gusta, pero Me irrita que no limpien, boludo La crema de peinar al lado de la Monster de Valentino Rossi, boludo Yo no puedo creer Esto es mi indigno Mi indigno Con esto me saco, boludo Ay, qué placer que me da ver tu escritorio, piba Qué placer que me da ver tu escritorio, piba Es más, te voy a anotar Porque tu mouse y tu teclado son una pija Y tus auriculares también Y me da placer verte Vos me pusiste buen humor Y te voy a anotar porque me das buen humor Estos son setups que no entiendo Esto es un setup que no entiendo Porque lo único que se me ocurre Es que el tipo así juega Sí, esto te iba a decir O sea, el tipo juega Mirá, mirá Es como que el tipo juega así Encima no es acá Es acá, arriba Encima Y la pollo muñeca está a la derecha El tipo juega así Único en su especie este muchacho No, el corte de esto What the fuck Y la silla de Beethoven Quiero ahorrar para armar una PC Pero ahora Este ha sido mi bebé Durante los últimos cuatro años próximamente Está mi viejito del setup Que hasta las almohaditas Los auriculares se salen Ay, mire qué tiene ahí Y tiene un... Y no, es que Está ahorrando para... Esta me da ternura Esta me da ternura A mí Esta a mí me da ternura ¿Y el respaldo de la silla? Pará ¿Es por qué llorante? Me estás cargando Pero, bro, ¿qué le pasó a tu silla? Es lo que tengo Te abrazaría tan fuerte, Franco Franco viajaría donde está Y te abrazaría tan fuerte, mi hermano Tan fuerte Bueno, yo creo que Con lo que tenemos por ahora Tenemos para elegir ¿Qué pinchele quieren que haga, boludo? Que esté tres horas Viendo setups Boludo, dejen de romper las pelotas Vamos ahora a votar Opción número uno El de Agus Que no le anda el... No, no le anda No le anda el Chrome Es muy lenta No puede entrar a Zoom Tienes que prenderlo una hora antes No le funciona la Añe No tiene signo de puntuación Se le apaga la pantalla Y no vuelve a encender Porque la batería dura dos horas Este me gusta Tenemos Este es muy bueno Aparece que no hay internet Porque estaba dando internet A la PC con el mismo celu Con el que saqué la foto Vía USB La silla está para atrás Debe tener unos problemas Cervical esta mujer La mesa panseada Monitor de tubo Vamos a repasarlos todos Vamos a repasarlos todos Son todos muy buenos, bro Son todos muy buenos Esta no tiene nada Literalmente esta no tiene nada Nada de nada Y el cajón todo encintado No tiene una pinga, boludo Este mandó el video, bro Jerry mandó el video Y lo presencié en carne propia, Jerry Jerry tiene que estar Yo sí Jerry tiene que estar porque me mandó el video Y me mostró que es la PC Valente de la historia Y vos también, vos también vas Hillary va porque me gustó Su setup lindo Confirmado yo tengo La Agus PC Potato de gobierno Tengo a Jerry Y tengo a Hillary Y de las otras Hay que elegir uno Y nos queda todavía La de Kim Que está ahorrando para comprarse una PC nueva El de Tiki me recompró por la silla Vos sabés Pasa que esta también No está muy pelada, bro Yo creo que Kim En esta queda afuera Porque contra las otras no puede competir Contra esta no puede competir No, no, no Estamos haciendo la preselección No estamos eligiendo ganador Estamos eligiendo la preselección Estamos haciendo preselección Nos quedamos con Agus Con Tiki Con Jerry Y con Hillary Ríos Que tiene el setup más lindo de la historia Que yo he visto Humilde y lindo Esta es la PC más potato de la historia La mujer con la semical más hecha mierda de la vida Y esta piba No sé cómo hace para Esta piba debe tener la paciencia de Cristo Ok Ahora sí Viene la encuesta ¿Estamos listos? Activa la encuesta En 5 4 3 2 Activa la encuesta Voy a poner música tensa A ver, pará Ahí está Yo acá la veo en tiempo real Hay dos que están cabeza a cabeza Los dos que están cabeza a cabeza Tienen 39 y 31% A la 0-0 Paro la encuesta Queda un minuto y se termina señores Queda un minuto Uy, se terminó Se terminó Pausa la encuesta Y esta música está genial Para la tensión Voy a ser la gran Guido Casca Que no termina nunca Con un 13% Y 156 votos Tiki se queda afuera Después de Tiki Con el 19% de los votos 230 votos Hillary Se queda afuera La cosa está entre Jerry y Agus Uno tiene 30% de votos El otro tiene 38% de votos Uno tiene 369 votos El otro tiene 461 votos Entre Jerry y Agus Está el ganador del Level Up A tu setup de Redragon Que se lleva mouse Auriculares Mousepad Y teclado El ganador O ganadora Con el 38% De los votos 461 votos para ser exactos Es Es Dale Es Nada más y nada menos que Con 461 votos La señorita Agus Felicitaciones a usted Señorita Agus 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 ha ganado Agus Agus ¿Te sientes ustedes? Yo no tuve nada que ver Yo solamente la presenté Agus 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 ha ganado Felicitaciones a todos Felicitaciones a Jerry Felicitaciones a Tiki A Hillary Ya llegará su momento Su turno Pero Con un 38% Muy cerrado De votos Agus ha ganado Bueno Después cuando terminemos el stream Me voy a poner en contacto contigo Y le voy a pasar tu contacto A quien corresponda Para que coordinen El envío de productos contigo Con su compu Que no le anda la ñ Cherry todavía no se enteró Que perdió Agus Te pido que Cuando tengas tu premio Lo primero que hagas Es escribir palabras con ñ Acá El envío de productos contigo Agus ha ganado 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 Agus ha ganado